¡Bum, bum, bum! ¡Bum! ¡Bum! Huyo de las espinas del amor Esa me siente en mi fragilidad Me vuelvo sensible y me enredo Sé que al igual que tú Huyo de las espinas del amor Me vuelvo adulto entre tus piernas Caemos juntos ante el deseo Más voraz Más voraz Tócame hasta hacerme explotar Entre tus manos y tu boca Sé que al igual que yo Te tomé el morbo de este juego Me vuelvo adulto entre tus piernas Caemos juntos ante el deseo Más voraz Más voraz Más voraz Más voraz Solo siguen mis instintos Más voraz Más voraz Más voraz Más voraz Solo siguen mis instintos más feroces